No, yo ya aquí me antojé. Say hello. Say hello. Yo voy te la pormesita. No. Ya viste cuando lo vemos en tres, ¿vale? Ay, escucha. Sí, porque no es la misma. Tres, dos, uno. Dareska, crecimos con mamá cantante, mamá artista, la sangre llama. ¿Cuál fue la primera canción que Dareska interpretó? En su propia batería, en una tarima, que dijo, esta canción es bien y se la canta por lo que ya no. ¿Pero es mi autoría? Sí, la que tú digas, esa fue mi, yo le cante a la gente esa canción. Bajo el chavo, bajo el chavo. No, no, no. Si es de mi autoría, la primera canción fue Me Marcho. Me Marcho, sí. Y dedicaba para Dani, pero después no fue el camino. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal la verdad? Conversemos, ya tenemos datos. Docente, licenciada, conversemos. Es verdad que los artistas, cada vez que sacamos la canción, son experiencias propias de la vida. Bueno, eso sí es verdad. O sea que Me Marcho y venía. Dica la verdad. Uno te inspira mucho en historias de mi vida. Bueno, digamos que si Me Marcho fue en un momento en que yo tenía muchas cosas en la cabeza. Ajá. Y una noche me pude a pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y de tanta pensadera pues salió esta letra. Y sí, de pronto sí, fue como pensando en alguien o algo, pero jamás se la dejé mirar. Ajá. Él nunca asomó, pero se la confuso, se la confuso. Sí, sí. ¿Cómo va a chazar? Yo quiero que ustedes vengan y miren por acá, por favor. O sea, me cato parrilla, que es una delicia. ¿Qué es esto? Bueno, esto ya es una costilla. Esto es un valor agregado que le quisimos poner a nuestro asado paisa, la verdad. ¿Para consentirnos a nosotros? Sí, exactamente. Ok, ok, ok. Porque hay que consentirlos sabroso. Y, porque la verdad, pues el asado paisa netamente es su morcillita, su choricito y su chicharrón. Ajá. Pero quisimos poner esta sotillita el día de hoy para que la disfrutemos y la probemos para que lo tenga gusto. Huele. Huele delicioso. Sí. Me cato parrilla, tiene esa especialidad en la costilla de cerdo, pero esa salsita que es, explímosle a la gente, porque esa salsa es de la casa, ¿no? Todos los productos de Me cato parrillero son artesanales, que son hechos, pues, por todas las personas que estamos trabajando en este equipo. Ajá. Y son productos netamente hechos a mano, por nosotros. Y bueno, o sea, salsita BBQ, especias sabrosas. No les puedo dar el secreto completo, porque van y lo hacen en la casa. Sí. Y después, ¿cómo hago yo? Eso ya no pide. No, no puedo darles la receta. No va a poder. Pero así, encimita, o sea, de verdad que son condimentos muy sabrosos. Todo, todo muy natural. Hecho, pensando, pues, para todas las personas, para todas las necesidades, para el que puede consumir cierto tipo de productos. También tenemos un chimichurri artesanal delicioso. ¡Qué delicia! Sí. Es un marco. O sea, por acá está, por acá está... Es que es con todo, vea. Todo. Artesanal. Chimichurri está delicioso para la carnesita, ¿no? Total. Este es para la carne, o sea, de los muertos, pues, es delicioso. Y hay gente que se lo come, pues, no solo con la carne. El theory. Gracias por ver el video